Sí, pero Sebastián, mire, permítame porque esto que está narrando usted y que es una historia que se conoce ya desde el 2019, me lleva a leerle un mensaje que nos envía un oyente y que yo creo que es lo que plantean muchos hombres, que se llama Jorge y nos lo dice en el 301-764-4108. Con este movimiento feminista, Camila, los hombres perdimos la presunción de inocencia y todo hombre por cortejar, halagar y piropear a una mujer se convierte en un agresor sexual y en un violador. ¿A dónde vamos a llegar cuando, y nos dice Feminazis, se adueñen del mundo? En ese momento será el fin del hombre. Y creo que, y leo este mensaje porque creo que como Jorge piensan muchos y dirán los que están escuchando esta historia que usted menciona, que entonces si Lina Castillo mintió, entonces los hombres a los que acusan falsamente no se pueden defender, no pueden denunciar, no pueden acudir a la justicia. Pero en este caso de Holman, lo que sucede, como usted está mencionando, es que pues el argumento que presenta la fiscalía es que no se conocían y que por eso ella está mintiendo. Pero usted está mostrando fotos en donde se evidencia que sí se conocían y además, por ejemplo, ahora tenemos a Carolina Valencia en la línea que está con nosotros acompañándonos, quien fue secretaria privada del exconcejal Holman Morris entre el 2015 y el 2019, que ratifica efectivamente que sí se conocieron y que esto que argumenta la fiscalía pues no es cierto y que por eso a mí me parece como una especie de absurdo y era la pregunta que yo le hacía de cómo una mujer que hace una denuncia sobre acoso sexual que si entra dentro del escrache porque lo hace en medios de comunicación o lo hace en redes sociales y eso lo ampara la Corte Constitucional porque hoy se está volteando la torta así, con un argumento que además pues no sería cierto. Carolina Valencia, bienvenida. Gracias por atendernos aquí en los micrófonos de Blu Radio. Buenos días Camila, buenos días Sebastián. Ahora Sebastián nos estaba contando pues y mostrando las fotos de cómo Lina Castillo sí conocía a Holman Morris y cómo pues si había una relación laboral y que la fiscalía pues dice que ella está mintiendo porque no es cierto que se conozcan. Y yo quería preguntarle a usted que estuvo en esa oficina que estuvo dentro de dentro de ese tiempo en el momento de la denuncia. ¿Usted qué supo? Sí, bueno, yo quiero decir que Lina Castillo sí formó parte del equipo de trabajo de Holman Morris. No formó parte oficial como contratada por el distrito, pero ella estuvo apoyando con un acuerdo de palabra que hizo con Holman de que ella en ese momento estaba estudiando y Holman le iba a ayudar con dinero para sus matrículas en la universidad. Entonces Lina sí estuvo colaborando en la oficina de 2016, creo que hasta un poquito más de 2017, 2018 alcanzó a estar. Estuvo apoyando en los debates que Holman tenía dentro del metro, estuvo apoyando con el tema de juventudes, estuvo apoyando con el tema cultural. Lina fue una persona muy activa dentro de la unidad de apoyo normativo de Holman. Carolina, ahorita pasamos parte de la entrevista que Lina Castillo le dio a la FM en la que ella relata que Holman Morris en tareas laborales le hacía comentarios pues muy desagradables de tono sexual y que le tocaba las piernas. Yo quiero decirle que usted me diga en ese sentido qué vio, si usted vio a veces a Holman Morris haciéndole eso a Lina Castillo o a otras trabajadoras de la oficina de ustedes. A Lina en especial le tenían, voy a decirlo claramente, un gran morbo en esa oficina. No solamente a Holman, los demás hombres de la oficina también. Sí le tocó las piernas en esa ocasión que Lina comentó ahí en el audio, en el restaurante. Fui testigo, fui testigo que siempre que llegaba Lina decía hoy quiero negra. También le decía mucho que se pusiera la falda porque así alegraba la vista en la oficina. Y digamos que ese tipo de frases y de palabras con contenido sexual siempre estuvieron en boca de Holman hacia Lina. Carolina, en esa época de la que estamos hablando no había todavía orden de la Corte Constitucional, de protocolos, no había manera de hacer la denuncia. Además, usted nos está hablando como testigo, pero en aquel momento Lina pensó o pudo hacer alguna denuncia o dejó de alguna manera constancia de que eso estaba pasando o ustedes simplemente veían esto, esto tan, pues perdónenme la palabra, tan asqueroso que nos está contando y eso se quedaba así. Eso se quedaba así. En ese momento, como tú lo dices, no había sentencias de la Corte sobre el escrache. Digamos que los protocolos en los partidos políticos, si lo sabía, estaban totalmente silenciados, igual que las mujeres miembros, por ejemplo, de Colombia Humana o de Progresistas, tampoco nos iban a apoyar. Lina no hizo visible esto hasta después de la denuncia de la ex esposa de Holman, de Patricia Casas, al igual que yo, porque no teníamos como la garantía de que algo, de que no nos fuera a pasar nada, de que no empezaran con estas amenazas como le sucedió a Lina, con el hostigamiento en redes sociales. Entonces, no teníamos esa garantía y no sabíamos cómo salir de ese problema y cómo salir de la oficina del acoso laboral, del acoso sexual, que no solamente era por parte de Holman, sino de dos personas más de ese equipo, de los primos López, Harold y Óscar López. Ellos fueron mis acosadores sexuales. Entonces, no teníamos cómo comunicar eso. Bueno, como Lina no hacía parte con contrato de la UAN, del Consejo de Bogotá, pues no podía recurrir, por ejemplo, al Comité de Convivencia Laboral, como sí lo pude hacer yo, mucho tiempo después, en 2019. Entonces, Lina, digamos que en el agobio y en el afán de querer salir, pues ella salió de una forma muy silenciosa, incluso bloqueando a gran parte del equipo de trabajo. Entonces, digamos que para Lina fue algo muy traumático. Carolina, usted dice que eso estaba normalizado dentro de la oficina, que no solo era Holman, sino a estos otros hombres, sobre todo con Lina. ¿Ustedes, entre las mujeres, comentaban esto, o incluso con compañeros hombres? ¿Algún comentario diciendo me siento incómoda, no me gusta que me toquen las piernas? ¿Esto se está pasando de la raya? ¿Lo comentaban ustedes, entre compañeras? Sí, sí lo comentábamos. Incluso lo comentábamos con la jefe de prensa, que en ese momento era María Paula Fonseca, que es ahora la subgerente de RTDC, porque ella también vivió y sufrió acoso sexual por parte de dos personas en la oficina. Que no lo denuncie, porque está del lado de Holman, es otra cosa. No puedo hablar por ella, obviamente. Yo sí, en muchas ocasiones les dije a los primos López, por favor, me respetan. Yo soy una persona mucho mayor que ustedes. Entonces, necesito que empiecen a respetar a las mujeres, porque ellos, a mí, por ejemplo, me tocaban las piernas. Jaro López incluso me dio besos, sin mi consentimiento. Eran siempre muy morbosos, incluso alguna vez pusieron películas porno en el computador del consejo y empezaron a preguntarnos que si nos gustaba, que si lo hacíamos así, que si hasta... Entonces, era de verdad asfixiante y asqueroso. Y como dijo Lina, y en eso coincidíamos muchas veces con Lina, era como, ¿a qué horas vamos a salir de esta oficina? Porque es que era un infierno, realmente, el ambiente de esta oficina. Es decir, Carolina, usted lo que nos está diciendo es que no solamente es testigo de lo que Lina denuncia en la FM y en sus redes sociales, sino que había todo un ambiente sistemático en el que Holman Morris y sus trabajadores hombres la acosaban a usted, a Lina, y a las demás mujeres. ¿Es así? Sí, sí. Sí, y además es que hay que tener en cuenta que Lina en esa época tenía 21 años, 22 años. Era una mujer muy joven, una chica muy joven. Entonces, pues esto, digamos que atropella absolutamente todo lo que uno piensa que va a encontrar en un ambiente laboral. Uno nunca va a un ambiente laboral esperando que te acosen laboralmente, sexualmente, que te griten, que te toquen, que... No, tú nunca vas preparada para eso. Entonces, obviamente, nunca vas con el teléfono listo a grabar a ver si te van a acosar hoy o a ver si te van a gritar hoy. No. Sí. Carolina, es evidente que había una condición de subordinación, digamos. Era, aunque no existiera el contrato laboral, digamos que efectivamente Lina era subordinada de Holman. Llama la atención en este caso el pronunciamiento de la Fiscalía, que dice que es que ni siquiera se conocían. ¿Cómo interpretan ustedes la decisión de la Fiscalía y por qué además se pretende ignorar algo que era tan evidente, que era que la relación de subordinación de Lina con Holman estaba a luz vista? Sí, yo pienso que la posición, la postura de la justicia, en este caso de esta jueza que lleva el caso de Holman y Lina, es totalmente errada, teniendo en cuenta, como lo decían antes, la sentencia T-061, que además nos permite a nosotras pronunciarnos en redes sociales contra estos abusos que recibimos y que a veces no podemos entablar en la justicia formal porque no tenemos esas pruebas. Porque como te dije anteriormente, nosotros no vamos con el teléfono listo a ver si hoy me van a tocar o me van a gritar o me van a... No, entonces yo sí le digo a esta jueza, por favor, averigüe más, investigue más, cite testigos, yo estoy dispuesta a ir como testigo a esas audiencias. Yo tengo una foto en la que Lina está en la oficina conmigo y con Harold López. No la he encontrado, apenas la encuentres en la envidia de Sebastián, pero yo puedo dar fe de que Lina, Lina Castillo, Lina Marcela Castillo, trabajó en esa oficina y era subordinada tanto de Holman Moritz como del jefe político de ese entonces, que era el señor Ricardo Rosanía. Claro, aquí es muy importante decir que esa informalidad en el trabajo político es usual, es decir, en algunos partidos es usual que tengan ese tipo de voceras y así, y que tengan un, digamos, cierta informalidad en el trabajo y por otra parte, pues, la inversión de la carga de la prueba, se invierte la carga de la prueba y es al denunciado al que le corresponde probar su inocencia y no ponerse a denunciar a la persona. Carolina, pues muy valiente usted y muy valiente Lina hacer estas denuncias, pero yo le quiero preguntar, ¿por qué Holman Moritz siempre cae parado? Usted que ha reflexionado en estos años, ¿por qué él siempre cae parado? Es que siempre lo ascienden. Él siempre cae parado porque tiene la protección del presidente Gustavo Petro. Esa es la única reflexión que yo he hecho en estos años. Lamentablemente, esas banderas feministas que Gustavo Petro y Francia Márquez tomaron antes de las elecciones para recaudar votos de las mujeres, pues no las están poniendo al servicio de los espacios libres de violencia de género. Esas banderas están totalmente mancilladas y pisoteadas porque es el caso de Holman Moritz, es el caso de Cancino, es el caso de Mauricio Liscano, Benedetti. O sea, ¿por qué siguen manteniendo a estas personas en el poder si saben que hay una trayectoria y hay unas denuncias sobre acoso laboral, sexual, económico, violencia intrafamiliar? O sea, ¿de verdad estamos en un gobierno progresista que apoya a las mujeres y que dijo que el cambio iba a ser con las mujeres? A mí no me parece. Carolina, es muy grave lo que está pasando en Colombia sobre este tema. Carolina, generalmente cuando hay este tipo de denuncias, y le voy a hacer la pregunta por eso, lo que dicen esto es ataques políticos. Y yo le quiero preguntar a usted si usted milita en algún partido político o en un grupo político en caso de que el señor Holman Moritz diga no, estos son ataques políticos, ¿cómo se responde en este caso? No pertenezco a ningún partido político en Colombia. Yo pertenezco a Podemos en España. Yo viví muchos años en España y acá en Colombia encontré que había un grupo de españoles que hacían parte de Podemos y se hizo un grupo Podemos-Colombia y eso tiene pertenencia a Podemos exterior. Pero aquí en Colombia yo no he firmado en ningún partido político. Soy una persona de izquierdas desde siempre, pero no me he casado con ningún partido político en Colombia. Apoyé las campañas de Gustavo Petro. Obviamente apoyé a Holman antes de ser concejal en su candidatura al consejo, en su candidatura a la alcaldía, porque creía en un proyecto político, pero definitivamente ese proyecto político a mí se me cayó por todo lo que está pasando con las mujeres. No podemos hacer política sin tener en cuenta que los cambios a nivel mundial en cómo sociedad pasan por la inclusión de las mujeres en muchos de los ámbitos de la sociedad. Entonces, pues como persona que independiente de los partidos políticos en Colombia, sí pienso que estamos fallando muchísimo como sociedad y como gobierno progresista en el tema feminismo. Y por eso a mí me sorprende el tema de la justicia, el tema de la fiscalía, de que una mujer que está amparada en la sentencia que hablábamos desde un principio de la Corte Constitucional frente al escrache, que es como una alternativa que encontró la Corte Constitucional, que tienen las mujeres a la hora de denunciar en medios de comunicación, en redes sociales, hoy esté en un proceso en donde puede terminar presa. Y es que, de hecho, Sebastián, la defensa, es decir, los abogados de Lina Castillo, que entiendo, la están ayudando desde una ONG, una organización no gubernamental, pidieron la preclusión del proceso penal en su contra, alegando precisamente esto que estamos hablando. Y es que uno tiene, hay un legítimo derecho al escrache en redes sociales y en medios de comunicación. Y por eso están pidiendo que se precluya este caso, en donde el juez va a tener que decidir. Pero lo increíble que me parece a mí, de todo esto que estamos hablando y de las historias que estamos oyendo, es que la fiscalía está pidiendo que la condenen. Sí, es un documento, Camila, que se le envía a la fiscal María Teresa González, del 15 de octubre, la defensa de Lina Castillo, le pide, bajo los argumentos que hemos dicho, y otros también, pues que precluya la investigación, porque acá, Jorge, me parece el oyente que le estaba escribiendo a usted, acá no se trata, Jorge, de que Lina demandó a Holman Morris por acoso sexual. No, es acá, Holman Morris, el que es, en la visión de esta fiscal, la víctima del caso. De hecho, Camila, a mí me faltó, pues darle un dato importante, la audiencia será, este próximo 3 de diciembre, a las 11 de la mañana, entre las partes, las partes, ¿quiénes son? La fiscal, que acusa a Lina, Lina y sus abogados, y participará a Holman Morris, pero en calidad de víctima. ¿Me explico? Entonces, y podemos decir, bueno, la fiscal de pronto tiene algo concluyente, sólido, de que Lina esté mintiendo. Bueno, lo que sabemos, y lo sabemos por muy buena información, es que la tesis que maneja la fiscalía, es que Lina y Holman no se conocían, y bueno, durante todos estos 30 minutos, Camila, hemos mostrado 3, 4 fotos, donde están trabajando, en un ambiente político, en los años en los que Lina narra, la sucesión de los hechos, 2016, 2017, que claramente Lina, hacía parte del equipo de trabajo, de Holman Morris, en el Consejo de Bogotá. Pues Carolina Valencia, muy valiente, como le decían a Cristina, usted aceptar hablarnos, y sobre todo, aceptar hablarnos, porque aquí, con este caso, de Lina Castillo, es que se está demostrando, porque a las mujeres, les dan miedo denunciar, y les dan miedo denunciar, porque todo está hecho, para que terminen ellas, denunciadas, o sea, ellas como responsables, al final, por alzar la voz, frente a una cosa, que no es normal, y que es acoso sexual. Carolina, muchas gracias, por aceptar esta entrevista. Si me dejas un pedacito, un momentico, para decir, Holman siempre está utilizando la palabra, es que me están dañando el buen nombre, es que no tienen en cuenta la presunción de inocencia, un momento, aquí a las que nos están dañando el buen nombre, es a nosotras, es a nosotras diciéndonos que somos las feminazis, que no los dejamos en su tarea política, que los queremos, y que además nos está pagando el uribismo, o sea, aquí a nosotras nadie nos está pagando, inclusive yo llevo cuatro años sin trabajo, porque además, esas denuncias que nosotras hacemos, también nos afectan a nivel laboral, porque nos están vetando políticamente, en los trabajos a los que nosotras queremos postularnos, o a los que nos llaman para ir a trabajar, entonces no podemos hacerlo, porque los señores no quieren que nosotras sigamos trabajando, esa es una anulación, y es una infracción al derecho, del trabajo, entonces aquí, él no es el inocente, aquí nosotras somos las perjudicadas, entonces que por favor la fiscalía y la justicia, tome nota de todo esto, porque él no es inocente de nada de eso, Camila, somos muchas las mujeres que las estamos denunciando, y ya es suficiente tiempo, para que la justicia empiece a mirar para el otro lado. Sí, por eso le digo Carolina, que pues muy valiente usted hacer esto, y de verdad, gracias, gracias por aceptar la entrevista, por aceptar esta invitación, y vamos, esperamos, o espero yo, pues que la justicia, que el juez del caso, que no sé quién sea, pues pueda, pues tener en cuenta esto, y entender por qué la fiscalía está utilizando una prueba de que no se conocían, cuando es evidente, aquí estamos viendo claramente que sí se conocían, Lina Castillo y Holman Morris, y además usted misma. Yo ya les voy a enviar una foto, corroborando también, que Lina estaba en la oficina, y además hay que tener en cuenta la edad que tenía Lina en esos momentos, eso es muy importante para que la justicia también lo tenga en cuenta, o sea, es un señor de cincuenta y tantos años, acosando a una niña de veintiún años, no, así es, totalmente aberrante, muchas gracias Camila. Carolina, mil gracias a usted, Carolina Valencia.